Pajarito azul y verde El color de paño se le viajé No es penal, ni aquí ni en China No era penal No era penal ¿Dónde están ayudándole a la América? ¿Dónde se supone que siempre nos ayudan? Bueno, pero es que chilla Es un coraje y una impotencia increíble lo que se siente, no se vale No era penal No era penal No era penal No era penal ¡Suscríbete al canal!